Tu melena Peinaré Tus colmillos Cuidaré Serás grande Y fuerte Como ayer No penses En nada más Cierra los ojos Y verás Todo apagándose El viento Soplará La nieve Te cubrirá Puedes dormir En paz Y mamut Es quien se va a dormir Es hora de todo apagar A la cama Mi dulce mamutín Siempre te recordará En el cielo encontraré Una estrella y le diré Guía eternamente Guía eternamente a nuestra amistad En la tierra encontrarás Tu hogar tan lejos de tu hogar Y ahí te abrazaré Y ahí te abrazaré El viento soplará La nieve Te cubrirá, puedes dormir en paz Mi mamut es quien se va a dormir Es hora de todo apagar A la cama mi dulce mamutín Siempre te recordarás Mi mamut es quien se va a dormir Mi mamut es quien se va a dormir Es hora de todo apagar Es hora de todo apagar A la cama mi dulce mamutín Mi dulce mamutín Siempre te recordarán Mi dulce mamutín Mi dulce mamutín Mi dulce mamutín Mi dulce mamutín Mi dulce mamutín